Registró un atraco violento en la localidad de Usme. Seis delincuentes armados apuñalaron a un joven por robarle su celular. ¿Cómo se encuentra la víctima y qué dicen las autoridades? Aunque la víctima recibió múltiples puñaladas en la espalda y perdió una gran cantidad de sangre, alcanzó a sobrevivir a este ataque. Las autoridades dicen que ya tienen identificados a los delincuentes. Seis reconocidos delincuentes de Usme Pueblo acorralaron a un joven para despojarlo de todas sus pertenencias. Este se opuso y los ladrones en Gavilla empezaron a agredirlo. Durante seis minutos, los criminales apuñalaron en múltiples ocasiones al hombre. También lo empujaron contra un alambre de púas y lo golpearon en la cara y en diferentes partes del cuerpo. Donde esta persona sale a comprar licor, ya que estaba en estado de embriaguez, llegan unos sujetos a increpar con esta persona y afectan su integridad. De inmediato se informó al cuadrante donde esta persona es llevada al cami de Usme Pueblo, donde ocurrieron los hechos. Ya estas personas son identificadas plenamente por el cuadrante. Estas personas habitan en el sector ahí de Usme Pueblo. Aunque la víctima quedó reducida en el piso y sin fuerzas para huir, la banda siguió agrediéndolo con cevicia hasta robarle un celular. Ya los tenemos identificados plenamente. A estas tres personas ya estamos en la verificación con Policía Judicial y la CIPOL para poder dar con el paradero de las otras personas que participaron en estos hechos. Se encuentra ya estable esta persona recuperándose en su vivienda. Igual ya totalmente toda la disposición de la Policía Nacional con la Fiscalía. Estamos trabajando para dar con la captura de estas personas las órdenes judiciales por parte de la Fiscalía General de la Nación. La víctima fue llevada hasta un centro asistencial y milagrosamente logró sobrevivir a este ataque. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.